Con un desfile por la avenida principal Juan Álvarez, inició la Expo Feria del Café 2024 en Atoyac de Álvarez, acompañado de contingentes de las antes. La apertura inició con la buena afluencia de visitantes, a pesar del frío que se comenzaron a resentir principalmente en las instalaciones de la feria, donde se oferta gastronomía local, artesanos, juegos mecánicos, jaripeos, bailes populares, entre otros. En esta ocasión, Trixla fue el municipio invitado y junto con los contingentes, salieron desde el Zócalo de la ciudad a las instalaciones de la feria, en la colonia Las Palmeras, con carros alegóricos, donde la Reina del Café, así como el de la Reina Incluyente. Con el inicio de esta feria, se inauguró el pabellón del café, en donde solo participan hasta este momento siete marcas de productores de más de 45 que existen en el municipio. Asimismo, se notó la ausencia del Consejo Estatal del Café, C-Café, que tiene su sede en la cabecera municipal de Atoyac. Esta dependencia explicaba a los visitantes el proceso de la germinación hasta la torrefacción del aromático en el pabellón del café. Participaron otros productos, como la copra con sus derivados, apicultores, artesanos, plateros, entre otros. La coronación fue en el Teatro del Pueblo, donde por primera vez la Reina del Café, originaria del Paraíso, productor principal del aromático del municipio, Brisa Esteba, no dio un mensaje a la población. De igual manera, la presidenta tampoco emitió su mensaje en la coronación y la representatividad de este producto, que es el motivo de la expoferia. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.